Por completarte me rompí en pedazos Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Esa filosofía barata no la compro, lo siento en esa moto ya no me monto La gente de los caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúos De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien hecho Te felicito que bien actúos De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien hecho Te felicito que bien actúos Hey, DJ, let's blow Hablándote claro, no te necesito Perdiste alguien, aunque te creo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Como antes, tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No me cuentes más historias, no quiero saber No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúos De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien hecho Te felicito que bien actúos De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien actúos Te felicito que bien actúos Te felicito que bien actúos